Estimados amigos, me sigue sorprendiendo algunas cartas que recibo de Cristina. Cristianos, creyentes en Jesús, seguidores del Evangelio, entre comillas, que me dicen que yo estoy equivocado al enseñar que el Evangelio del Señor Jesús es el Reino de Dios, que más bien el Evangelio es Cristo mismo y que Él trajo un anuncio que es el Reino de Dios. Pero el Evangelio es Jesús mismo. Por otro lado, me dicen que el Reino de Dios no es de este mundo y por lo tanto no puede establecerse en esta tierra. Pero, estimados amigos, cuando yo sostengo que el Evangelio es el Evangelio del Reino de Dios, no es porque se me ocurre a mí decir semejante cosa. Porque es algo que aparece en la Biblia por todos lados. Y Jesús, cuando se aparece en la historia, en su pueblo y empieza su ministerio, Él repite también el mismo anuncio que hacía Juan el Autista, que llevaba al arrepentimiento porque el Reino de Dios se había acercado. Y Jesús también hace eco de esa misma proclama y Él también empieza a anunciar arrepentidos porque el Reino de Dios se ha acercado. Esto lo dice Jesús en Marcos, capítulo 1, 1, 14 y 15. Jesús comienza su ministerio, inicia su ministerio anunciando este mensaje del Reino de Dios. Y por supuesto, Él, en su ministerio, dio a saborear las bondades, por decirlo de alguna manera, de ese maravilloso Reino que le establecería. Pero la palabra Reino, normalmente, implica un gobierno con un territorio, con súbditos, con leyes, etc. Y cuando Jesús empezó su ministerio, sus discípulos ya estaban esperando ese Reino con mucho anhelo, con mucha emoción. Y ellos pensaron que Jesús, que les predicaba como el Mesías, iba a establecer ese Reino en ese momento, en esa época, para libertarlos de la opresión romana y Él establecer su dominio mundial, su dominio en la tierra para subyugar a los enemigos del pueblo, a los invasores. Pero, indudablemente, Jesús no cumplió las expectativas de los judíos de aquel entonces, y por eso, finalmente, lo rechazaron y terminó crucificado. Entonces, ellos estaban pensando, los judíos, que el Reino se iba a establecer inmediatamente. Jesús, por supuesto, nunca les dijo que no iba a cumplirse esa esperanza, o nunca se iba a cristalizar las esperanzas antiguas de un restablecimiento, tanto de la tierra como del Reino en Israel. Él, simplemente, ya les había dicho que no les tocaba a ellos saber los tiempos o las razones que Dios había guardado para su sola potestad. El mensaje del Reino, por lo tanto, era un mensaje para el futuro, era una esperanza para obtener en el futuro. Pero, se había acercado, de alguna manera, en el ministerio del Señor Jesús, cuando expulsaba demonios, como ya saben ustedes, si yo, por el poder de Dios, ato demonios, ha llegado el Reino de Dios. Entonces, fue una manifestación de cómo va a ser el Reino de Cristo cuando Él, finalmente, ata a los demonios y los arroja al abismo, y empiece su reinado milenario, o pilenial, mejor dicho. Entonces, todo en la Biblia gira alrededor de Cristo y su Reino, desde los Reyes de Israel, cuando se establece el Reino, hasta el mismo ministerio de Jesús, donde Él insiste en ese mismo Reino que se va a restaurar cuando Él regrese por segunda vez. Entonces, el Reino de Dios, pues, significa para todos nosotros, finalmente, la glorificación, la vida eterna, y significa también esto, la dicha y la felicidad, la paz y la justicia que tanto anhelamos para nuestra sociedad. Para aquellos que son justos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que realmente son hombres de buena voluntad, y que realmente quieren servir al Señor, tendrán acceso en este Reino, que es un Reino para los elegidos. Para aquellos que ahora, por amor a Dios y por la fe en Jesús, y por la imposición a aceptar las promesas del Evangelio, van a tener que heredar ese Reino junto con Jesús en lugares de honor. Por eso es que en Colosenses 1.13, Jesús, perdón, el apóstol Pablo, dice en una forma, digamos, profética, que ya hemos sido trasladados al Reino del Amado Hijo y hemos sido sentados en lugares celestiales. Esto, indudablemente, es una visión para el futuro y para cuando venga Jesús. Jesús, aunque el apóstol ya lo veía como un hecho presente por la fe, por la conversión de las personas. Por lo tanto, el Reino de Dios no es de este mundo, porque no es de esta era, no es de este siglo malo donde el diablo tiene sus entreoperaciones. No es esta tierra, no es este mundo malo, corrupto, dominado por el diablo. Es el nuevo orden, el nuevo mundo que se va a establecer cuando venga Jesús, cuando reorganice toda nuestra sociedad y restaure todas las cosas. Por eso es que el Reino de Dios no está presente en una forma definitiva y total, aunque hay iglesias y haya personas que digan que ya se estableció el Reino, que estamos viviendo en el Reino. Eso no es verdad. La salvación es entrar justamente al Reino con vida eterna. Y nadie en estos momentos tiene realmente la vida eterna porque seguimos muriendo y no hemos consumado la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es un proceso que tenemos que estar trabajando hacia esa meta de llegar a ser salvos. Y esto se logra con el constante crecimiento espiritual, luchando, perseverando, haciendo las obras del Señor. Entonces, una vez que no venga a juzgar a los suyos, les dará el descanso milenial con Él justamente en su Reino. Todo tiene que verse bajo la perspectiva también del futuro, porque si todo lo hemos consumado ahora, entonces tenemos una falsa seguridad de salvación y de vida eterna. Tenemos que seguir luchando, seguir perseverando. Por eso hay algunos equivocadamente que dicen que una vez salvos, siempre salvos. Y eso no es cierto. Es muy peligroso porque son doctrinas de demonios. Una vez salvos, siempre salvos. No. Nosotros todavía no hemos ganado la salvación. Y no se canalicen por eso. Lo dice Hebreos 9.28, 1 Pedro 1.5. Según Pedro 1.5, dice que la salvación futura es cuando venga Jesús y ahí nos dará la salvación. Ahora estamos en el camino de la salvación. Ya hemos entrado en ese camino y ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, su iglesia. Y dice en Hebreos 2.38.47 que los que fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, estamos en el cuerpo de Cristo y vamos a ser salvos si es que perseveramos en el bienhacer. Romanos 2.6 y 7. O sea, hay que hacer obras. Y también hay otra falacia cuando la gente dice que ya somos salvos sin necesidad de obras. La salvación es por fin o por obra. Mucho cuidado, mucho cuidado. Porque Romanos 2.6 y 7 dice que la inmortalidad y la vida eterna se consigue por el bienhacer, por las buenas obras. Lógicamente. Entonces estamos llamados a hacer obras positivas, buenas, una vez que nos hayamos convertido, que seamos de Cristo, que nos hemos repetido nuestros pecados. Entonces ya somos personas que vamos a hacer buenas obras. Para que el mundo vea nuestras buenas obras y sepa que somos hijos del Dios altísimo. Por eso hay muchas personas que descuidadamente dicen, no, ¿para qué voy a hacer buenas obras? ¿Para qué voy a hacer una caridad? ¿Para qué voy a visitar los huérfanos o las vidas? Si ya soy salvo. No. Tenemos que estar trabajando por nuestra salvación. Haciendo obras, obras y obras y obras. Fe y obras. La fe sin las obras, muerte está. Por eso es que tenés mucho cuidado. Lo que quiero decir es que nadie se salva diciendo, bueno, yo merezco ser salvo porque aunque no creía en Dios, fue buen hombre, buen esposo, buen ciudadano, buen amigo, no robé a nadie, ayudé a los prójimos. No, no es ese camino a la salvación. La salvación es por la fe en Jesús y en sus promesas, repetirse a los pecados y luego andar en una novedad de vida, haciendo buenas obras. Eso es distinto, diferente. Por lo tanto, nuestro camino hacia el reino, tenemos como meta el reino, que es justamente lo que se nos manda a siempre pedir y también buscar. Porque si en realidad ya estamos en el reino, ¿para qué buscarlo? Jesús hubiera dicho, bueno, el reino ya lo establecí yo, ya cuando vine yo he traído el reino. Bueno, entonces hay que buscarlo, ¿no? Entonces tenemos que buscar el reino. Esa debe ser nuestra meta, nuestro anhelo para nuestra vida. Tenemos que siempre mirar hacia el reino. Parece mentira, pero muy poca gente mira el reino de Dios como la meta. Miran el cielo, miran cualquier promesa extraña de cualquier movimiento religioso, filosófico, pero no miran la meta que Jesús ha prometido, que es entrar en el reino. La meta. Por eso tenemos que buscar el reino de Dios. Esa es la verdadera meta. Ese es el fin de nuestra vida cristiana. Entrar en el reino. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Pero muy pocas personas hablan de ese objetivo. Ese objetivo es interesante porque claramente dice, en 1 Pedro 1, el apóstol Pedro habla muy claramente que tenemos que desarrollar, crecer en la fe para tener luego una entrada amplia y generosa en el reino de Cristo. Y para eso hay que ir desarrollándose, creciendo en la fe y mostrando justamente el progreso espiritual en esta vida. Y esto es lo que se nos manda, pues. Yo cuando les cito a mis amigos el texto, vamos a verlo inmediatamente acá en... Vamos a Pedro. Vamos a Pedro, estimados amigos. En 2 Pedro. Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de qué? De la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en la carne, o en el mundo, perdón, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, a la piedad, a la piedad, a afecto fraternal, y al afecto fraternal, a amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean ustedes que la meta del cristiano es poder entrar en el reino de Cristo, entrar en el reino del Señor. Y esto, por lo que nosotros hemos hecho, hemos crecido en la fe, hemos nosotros añadido a nuestra fe virtud, virtud, conocimiento, conocimiento, dominio propio, dominio propio, paciencia, la paciencia, la piedad, la piedad, la afecto paternal, y la afecto paternal, amor. Entonces, tenemos que desarrollar nuestro carácter cristiano, ir cada vez perfeccionándonos, para que de esta manera nosotros podamos finalmente entrar en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo después del año 33. Este epístolo la fue escrita más o menos, no tengo la fecha, pero es unas décadas posterior al año 33. Entonces, después de Cristo, en el año 33, el cristiano es supuestamente cuando se estableció la iglesia, según algunos hermanos. Pero acá no, aquí el apóstol está hablando que para poder entrar en el reino en realidad, nadie está todavía en el reino, o no, en ese momento cuando escribía Pedro, nadie estaba en el reino, sino que estaban buscando crecer, desarrollarse, para que finalmente pudiera tener una amplia y generosa entrada en el reino, como algo todavía futuro, una promesa todavía por venir. Por lo tanto, el reino de Dios requiere un esfuerzo desnudado de nosotros para poder merecerlo y ser siempre consecuentes con los que nosotros nos hemos comprometido con el Señor de seguir sus pisadas. Indudablemente, durante el camino puede haber traspiés. Hay cristianos que tropezan y caen, pero no hay que desalentarse. También hay esperanza mientras hay vida y hay tiempo. Hay tiempo para arrepentirse y para volver al camino que conduce a la vida eterna. Porque indudablemente hay todavía en este mundo problemas, tentaciones, pecados que Dios nos presenta y que nos pueden hacer caer, eventualmente caer. Pero esto no debe desanimar al cristiano al levantarse y seguir luchando y ir perfeccionándose, haciéndose cada vez más semejante a Cristo en su andar. Y por eso es que es necesario que no nos confiemos y digamos, bueno, ya estamos en el reino, ya tenemos ganado nuestra salvación porque hemos creído una vez salvos, siempre salvos. No. Es más que nunca ahora importante, ya que al diablo le queda poco tiempo, está él como el menor urgente tratando de demorar a sus, digamos, a los que él llama enemigos, ¿no? Y que son justamente los creyentes en Jesús. Porque los que ya están bajo sus garras, ya están bajo él y ya los tiene devorados. Pero quienes él está buscando devorar es usualmente aquellos que no están en sus garras o bajo su dominio, que es justamente quienes son los miembros de la iglesia de Cristo. Él va a estar siempre persiguiendo y atormentando, buscando la forma. Pero, gracias a Dios, tenemos justamente el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que nos ayuda, nos da fortaleza, nos consuela, nos da poder para justamente vencer al espíritu del mal con el espíritu del bien, que es el espíritu de Dios, que mora en cada cristiano. Y el que dice que no tiene el espíritu del Señor está totalmente en peligro de sucumbir ante las amenazas y las acechanzas del diablo. El reino de Dios es justamente un regalo maravilloso para aquellos que realmente están luchando, están perseverando en el bien hacer. Por eso en Mateo 24.13 dice que el que procederá hasta el fin, ese será salvo. Es decir, ese entrará en el reino, porque entrar en el reino es entrar a la salvación, o entrar a la salvación es entrar en el reino. Y esto lo vemos nosotros en el diálogo del joven rico con Jesús, que él quería ganar la vida eterna, ¿no? Él quería ganar la vida eterna. Y sin embargo no estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús. Y entonces Jesús tenía que decir que difícilmente entrar a un rico en el reino, ¿no? Entonces los discípulos dijeron ¿quién podrá ser salvo? Entonces, entrar a la salvación es entrar al reino. O entrar al reino es entrar a la salvación. Es importante que intentamos eso, que la salvación no es otra cosa que ingresar en el reino con vida eterna. Entonces, el reino tiene que ser nuestra meta porque esto significa que una vez que alcancemos el reino alcanzaremos la vida eterna y la salvación. Por eso no debemos de amar al Señor y tener su esperanza del Evangelio en nuestro corazón porque de esa manera nosotros podemos ir luchando constantemente teniendo en miras ese glorioso mundo de mañana, el reino del mañana, el reino de Cristo que traerá un mundo de paz y de justicia que tanto anhela la humanidad. Y la gente busca todos los medios para asociar a los problemas de la sociedad humana y están los filósofos, los pensadores y todas estas cosas. Entonces, estos personajes que no logran solucionar ningún problema en el mundo. Cada vez el mundo está peor y cada vez estamos al borde del cosmosidio o destruirnos todos. Entonces, el hombre no tiene la fórmula para traer la solución a la humanidad. No la tiene. No sabe, perdieron la brújula hace tiempo. Pero tenemos una brújula que es el Señor Jesucristo que nos conduce, que nos apunta hacia el reino, hacia su reino, en su reino de justicia. El reino que tú puedes participar si tú deseas realmente seguir a Cristo y creerle cuando Él vino a predicar este anuncio del reino de Dios y que también mandó que tú, si crees, también lo prediques a otras personas para que a su vez esas personas también lo crean y sean salvas y puedan también dar ese mensaje a otras personas y hacer una gran cadena para dar la información de este reino a más personas. Pero como repito, sí, todavía habiendo ministerios cristianos entre comillas que predican un evangelio que no lo llaman por su nombre y apellido completo, que es el evangelio del reino de Dios. Llaman simplemente el evangelio a las buenas noticias de Jesús, el evangelio. ¿Pero de qué? El evangelio significa buenas noticias buenas nuevas, ¿pero de qué? Es las buenas noticias del reino de Dios. Así, así es clara la cosa. Por eso es que a mí me sombra que todavía haya gente que teniendo todas estas evidencias claras en la Biblia de que el evangelio y ese reino de Dios se siguen y no lo quieran mencionar, no quieren hablar del reino de Dios para nada. Todavía hay un poco de oposición en el mundo católico y evangélico. No hay católicos y evangélicos. Muchos evangélicos que todavía piensan que el reino de Dios es un Cristo morando en mi corazón. Cuando no es así, se trata de una nueva era de justicia, un nuevo mundo, una nueva sociedad que se va a implantar en la tierra donde todos y cada uno de los que son de Cristo van a reinar con Él y van a estar en lugares de privilegio y de honor como hemos visto en otros videos. Es hora pues que cada uno de nosotros tome una decisión si va a seguir creyendo en el Evangelio del Reino en la esperanza del Reino o simplemente lo va a pasar por alto y va a creer en otro Jesús y en otro Evangelio porque si ese es el caso esas personas lamentablemente no les espera sino el castigo del Señor porque han engañado con falsos Evangelios porque solamente hay un solo Evangelio que es el Evangelio del Reino de Dios. No hay más. Entonces si uno quiere predicar el Evangelio de la prosperidad el Evangelio social de los católicos en fin diferentes nombres para el Evangelio eso ya es problema de ellos pero no es solamente el Evangelio que es el Evangelio del Reino de Dios y siempre voy a estar dándole todo esto porque si no lo hago yo mismo sería un mal siervo. Tenemos que predicar este Evangelio del Reino a todo el mundo habitado como testimonio a todas las naciones y entonces y solo entonces el fin vendrá y por eso yo siempre he dicho si nuestro Señor le está tardando a venir en parte por la culpa de la Iglesia que ha descuidado su mensaje que debió estar predicando y anunciando al mundo entero el mensaje que ha sido cambiado por otros Evangelios más convenientes y más sonoros y más agradables al oído de la gente que les prometen riquezas comodidades les prometen pues un mundo celestial fuera de esta tierra un lugar en otro mundo cuando en realidad la esperanza es estar acá en la tierra en un mundo nuevo de justicia estimados amigos nuevamente les agradezco por su fina atención será hasta la próxima oportunidad gracias 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 gracias